Mientras tanto, le cuento que un juez federal de San Diego concedió una solicitud para dar a conocer videos y además otras pruebas relacionadas con la muerte bajo custodia de Elisa Serna. Esto en el centro de detención de Las Colinas en el 2019. Esto luego de que el abogado de la familia presentara una moción para ver los videos de la cárcel que muestran los últimos días de vida de esta mujer. Y es que recordemos que Serna estaba embarazada cuando colapsó y murió en su celda. La familia de la víctima quedó sola por una hora antes de ser atendida por el personal de emergencia. La familia de la víctima dice que este es el primer paso para que asuman responsabilidad. Y por su parte, los defensores comunitarios dicen que esto va a proporcionar más transparencia sobre la muerte de Serna y otros que han fallecido bajo custodia.